Hola, mi nombre es Humara Zagra, soy integrante de Pro Barbecue. Hoy día vamos a preparar un mero chileno con unas papas acarameladas. Todo esto por parrillero. El mero es un pescado que tiene una piel muy gruesa. Ya, nos va a servir bastante para la parrilla, para que no pase el fuego directamente y no se nos recosa el pescado. Es un pescado muy nutritivo, bajo en calorías. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar un poco de limón. A todo nuestro mero. Vamos a agregar mix fedusal especies. Y un poco de pimienta. Mientras esperamos que nuestro fuego esté listo, vamos a preparar nuestra guarnición que nos acompañará con nuestro mero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a meter unas papas en la lusa con un poco de aceite de oliva. Vamos a envolver unas cuatro papitas y las vamos a tirar al fuego directo. La idea es que no les pegue muy fuerte el fuego para que no se nos vayan quemando. Ahí las vamos a ir modificando, corriendo, así que el fuego es muy directo. Ahora, para ir ganando tiempo, vamos a preparar nuestra cebolla caramelada. Vamos a agregar un poco de azúcar. Esperando a que nuestra cebolla esté lista, te quiero comentar de esta espectacular pechera de paparrilleros. Esta pechera está hecha 100% de cuero y además tú la puedes personalizar como tú quieras. Si tú quieres adquirir esta pechera, ingresa a www.paparrilleros.cl Vamos a tirar este mero primero por la carne. Queremos que se selle un poco y posterior lo vamos a dar vuelta por la piel aproximadamente unos 5 a 10 minutos dependiendo del fuego. Tiramos nuestro pescadito. La idea es sellar el pescado por la carne y posteriormente iremos por la piel que es bastante gruesa. Podemos notar que tiene una piel con espinas bastante duras. Eso nos va a recubrir un poco del calor y terminar de preparar nuestro exquisito mero a la parrilla. Recordad que las preparaciones de pescado son rápidas. Además que está trozado, así que se nos va a hacer mucho más fácil la cocción de nuestro pescado en la parrilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Picamos un tocino y con el mismo jugo de la cebolla caramelizada vamos a tirar este tocino para que se cocine mientras esperamos nuestro pescadito y tome este saborcito rico de la cebolla caramelizada para posterior mezclar todo y rellenar nuestras papitas. Han pasado alrededor de 3 minutos, ya es hora que demos vuelta a nuestro mero. Podemos ver que ya logró el grillado que queríamos. Este mero va a pasar aquí a la parrilla unos 10 minutos a fuego fuerte. Ahora vamos a proceder a agregar un poquito de jugo de naranja ya. No mucho, más que nada es para que quede un toque cítrico dulzón. Pensad que el acompañamiento igual es un poco agridulce. Ahora lo vamos a mantener en esta posición unos 10 minutitos mientras se termina de cocer el pescado. Ya recordad que los pescados son súper rápidos de preparar. Han pasado alrededor de 40 minutos. Nuestras papas las sacamos aproximadamente hace 2 minutos para que se enfriaran un poco. Ya están cocidas, asadas. Vamos a partir nuestras papas por la mitad. Igual aquí hay que tener un poco cuidado por la cáscara. La idea es conservar la cáscara para que se vuelvan a la parrilla y poderlas rellenar. Una vez que nuestras papas estén partidas, tenemos que proceder a ahuecar nuestras papitas. Ya, a esto igual hay que tener un poco de cuidado para no romper la papa. ¿Qué falta hacer ahora? Integrar todos los ingredientes que ya parrillamos previamente. Lo primero que vamos a agregar es cebolla acaramelizada. Nuestro tocino hecho en la parrillita. Queso parmesano rallado. Y un huevito. Un poco de sal. Y un poco de pimienta. Con la manito vamos a mezclar ya. La idea es que tome una consistencia que se pueda firmar en nuestra papa. Ya tenemos nuestras papitas armadas. ¿Qué nos falta hacer? Ponerle un poquito de queso parmesano rallado encima para que logre que se gratinen. Y se van a la parrilla. Las vamos a tapar y para lograr un gratinado vamos a tirar un poco de brazas por encima. Ya para que funcione como efecto horno. Ya estamos listos con nuestra preparación. Vamos a empezar a preparar el montaje. Acá tenemos nuestro mero. Lo vamos a pasar a nuestra tablita. Y nuestras papitas con cebolla acaramelada. Y para darle el toque final a nuestro emplatado vamos a agregar un poquito de cebolla caramelada. Ya que nunca está de más. Para terminar la preparación vamos a agregar un poquito de cilantro. Para que tenga un poquito más de color verde y no sea todo tan amarillento nuestra tabla en nuestra presentación. Esta ha sido la preparación del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en otro episodio de Parrilleros. ¡Gracias!